Querido alumno, tenemos el honor de tener entre nosotros la Primera Dama de la Asamblea Nacional. Está de más decirle que para nosotros es un enorme orgullo tenerla en nuestras instalaciones y especialmente en este día, que hoy es el Día de la República Italiana. Fíjense qué coincidencia tan grande. Hoy es el 2 de junio y precisamente hoy se celebra la fiesta de la República Italiana y está cumpliendo 70 años. Todos tienen que saber, queridos alumnos, que Italia, después de un referéndum, porque en Italia antes, en el año 1945, era una monarquía. Todos ustedes saben lo que es una monarquía. Italia fue a un referéndum y votó para ser una república. Una república en todos los sentidos. Por fin, pudieron votar también las mujeres. Ese fue un logro muy importante. Tienen que saber que antes las mujeres no tenían derecho al voto. Hoy, gracias a ese referéndum, las mujeres también pueden votar. Y como le decía, para nosotros, llegar a donde hemos llegado y estar entre los siete países del G7 en el mundo, Italia, es motivo de orgullo y un motivo de amar más, cada día más, a Italia. También la doctora es hija de italiano, me lo estoy diciendo. Aquí tenemos presente también al presidente del comité, el doctor Hugo Di Martino. El COVID-19, tienen que saber también ustedes, es un organismo italiano, el cual se encarga de asistir a los italianos en el exterior. No todos hemos tenido la suerte de haber hecho fortuna, de haber hecho, como dicen ustedes vulgarmente, plata. También hay italianos que tienen que ser asistidos. El comité, además, es un organismo que es lo que une el gobierno italiano con la población italiana. Somos los encargados, porque yo también soy el secretario del comité. Somos los encargados de tener relaciones diplomáticas con el pueblo. Paso la palabra al doctor. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a todos, a los alumnos que están hoy aquí presentes, a la directiva del Colegio Bolívar Garibaldi, quienes me invitaron hoy a compartir unas pequeñas palabras con ustedes. Y además me aleja mucho de estar aquí. No sabía que hoy era el día de la República Italiana. Y por supuesto, como buen italiano, lo primero que me dijo fue ¡Parle italiano! ¡Parle italiano! Y le dije, ¡mah, un poco! Pero lo capisco bastante bien. Así es que, bueno, no soy experta, pero gracias. Vamos a escuchar los himnos de la República de Venezuela y los himnos de la República Italiana. A favor, firme y silencio. ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Palabra de bienvenida por parte de la doctora Rosa. ¡Gracias! Buenos días. Ciudadana Diana de Agostín. Esposa del presidente de la Asamblea Nacional. Madre de tres hermosos hijos. Abogada. Directiva de la Fundación Daico. Ciudadana Antin. Directivos del colegio. Ciudadanos Patricia Milapso. Claudio Milapso y Enro Milapso. Personal directivo. Administrativo. Docente y obrero. Representantes del Consejo Educativo. Banda, Bolívar y Garibaldi. Comunidad estudiantil. Público en general. Hoy recibimos con Greg Agarado la visita de la doctora Diana de Agostín. Quien viene realizando visita a los institutos educacionales. y dándole vida a un proyecto de acercamiento entre la casa donde nacen las leyes. Se hacen las leyes. Se disputen las leyes. Y laboran nuestros representantes como son los diputados. Y entre nosotros los ciudadanos. Para nosotros es un gran honor en nuestra institución. A sabiendas que también la unen lazos con nuestro colegio. Como lo es lazos de fraternidad y amistad. Que existen entre estos dos grandes países como son Venezuela e Italia. Esta visita tiene como objetivo dar a conocer y rescatar los espacios y colecciones históricas de nuestro Palacio Legislativo. Muchos de los que estamos aquí no hemos visitado, conocido, más lo que nos transmiten o nos han informado nuestros medios de comunicación. Algunas referencias como qué es la Asamblea Nacional, cómo está constituida, qué contiene ese gran Palacio Legislativo, cómo influye en el país, en nuestra gente, en nuestra economía, en nuestra cultura y en nuestra forma de vida. En mi caso particular podría decir, sé que mi suegro fue jubilado de la Asamblea Nacional Extinto Congreso Nacional. Mi esposo laboró allí por más de 13 años. Mi tía fue diputada y senadora jubilada. Amistades que me han hablado de lo que ahí se hacía, se hacen, y nosotros que estamos en la acera del frente, desconocemos. Usted ha tomado el interés y la iniciativa de darnos a conocer, transmitirnos todo lo que ahí sucede, ahí ocurre. La historia que está plasmada en sus cuadros, sus paredes, techos, cúpulas, en sus salones, en sus patios y sus jardines. Nuestro colegio que fue construido, elaborado, formado por dos inmigrantes italianos, Liboria y Filippo Milarsson, hoy no están con nosotros. Adoptaron este país como suyo. Siempre mantuvieron el amor y el apego a la institucionalidad, valores y principios. Todo esto ha permitido que durante estos 65 años, nuestra institución ha sido y es un semillero de gente buena. Proba con los mayores valores que ha reforzado este colegio Simón Bolívar y Giuseppe Garibaldi. Cito como decía una gran mujer, Ana Arendt. Cultura se relaciona con los objetos y es un fenómeno del mundo. La hospitalidad se relaciona con la gente y es un fenómeno de la vida. Es por ello que le damos la más cordial bienvenida a nuestro colegio Simón Bolívar y Garibaldi. Bienvenida sea, doctora Adriana D'Agostini. ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, pequeños accidentes. A ver, me voy a poner por aquí para estar más cómoda. ¿Cómo amanecen? ¿Bien? ¿Están contentos? Bueno, primero, como dije al principio, darles las gracias a la directiva del Colegio Bolívar y Garibaldi, a todos los que nos han acompañado al Palacio Federal Legislativo, que ya no es solo una casa del debate político, es la casa de todos los venezolanos y así queremos hacérselo ver a todas aquellas personas que quieran conocer nuestros espacios. Bueno, los felicito porque hay bastantes estudiantes aquí, me imagino que son bachillerato completo, ¿no? No, parte de bachillerato. Bueno, primero me voy a presentar, ¿no? Soy Diana, esposa del Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Henry Ramos Ayub, y quiero contar un poquito, ya que estaban haciendo mención a que mi padre es italiano, ¿eso es correcto? Yo soy la mayor de una familia de siete hermanos. Mi padre vino a Venezuela cuando tenía apenas seis años y aquí, pues, hicieron todo lo que mis abuelos y mi padre logró construir. Vinieron sin nada, con los bolsillos vacíos, como venían prácticamente todos los emigrantes. Pero aquí encontraron sus sueños, hicieron su familia, mis abuelos murieron aquí y mi padre está vivo. Y, pues, ha sido un gran ejemplo para todos nosotros porque aquí estudió, aquí se graduó, aquí sigue trabajando y aquí va a morir. Bueno, entonces, con esto lo que les quiero decir es que todos los extranjeros que venían a Venezuela eran acogidos en este país como si este fuera el propio. No había nada de eso de que, este, voy para Venezuela, no, no me van a recibir, no. Este fue un país donde todo prácticamente se construyó en la mal llamada Cuarta República, que era la etapa democrática de nosotros. Y ahí, pues, todos estos extranjeros que vinieron construyeron autopistas, hospitales, escuelas, porque el gobierno, les digo, es oportunidad a los gobiernos de turno. Mi madre es de Maracaibo. Y como les dije, yo soy la mayor de siete hermanos, además que tengo una hermana morocha muy parecida a mí. Bueno, estudié aquí, mi primaria lo hice en el Colegio San José de Tarbes y mi bachillerato lo hice en el Colegio Emil Friedman. Me gradué de abogada, me casé con Henry, tengo tres maravillosos hijos, Rodrigo, Ricardo y Reinaldo, quienes hoy son profesionales. Dos abogados, Rodrigo, Ricardo y Reinaldo, que es administrador. Bueno, nosotros de verdad tenemos una familia hermosa. Yo hubiera querido que muchos venezolanos no se fueran, como mis hijos no se fueron. Sin embargo, pues, tampoco puedo criticar en una Venezuela tan insegura los padres que tomaron la decisión de sacar a sus hijos por miedo. Por miedo a que no los asesinen. Por miedo a que no los secuestren. Por miedo a que si se enferman no consiguen medicamentos en este país. Mis hijos están aquí y aquí vamos a seguir apoyando a Henry, quien tiene una dura tarea por delante, al igual que los 111 diputados del cambio que lograron llegar a la Asamblea Nacional el día 6 de diciembre gracias al apoyo de la mayoría de los venezolanos que queremos un cambio en nuestro país. A partir de... A partir del día 5 de enero, pues, se logra ese gran cambio que es abrir las puertas para que 112 diputados, que ya eran la mayoría, llegaran al Palacio y comenzaran a realizar ese cambio que queremos. Por supuesto, no es un cambio inmediato, porque tenemos 17 años prácticamente padeciendo todos estos problemas que han ido reventando poco a poco. El día 29 de enero, después que yo converso con mis hijos y con Henry, yo les preguntaba si ustedes estuvieran que hacer algo en la Asamblea, ¿qué harían? Y mis hijos, que además nunca tuvieran la oportunidad de visitar la Asamblea Nacional o el extinto Congreso de la República con su colegio, como yo sí tuve la oportunidad, porque mi colegio San José de Talvez me llegó al Congreso, pues mis hijos me dijeron, mira mami, sabes que nosotros no conocemos el Congreso, la Asamblea Nacional. Oye, nos encantaría ir. Y ahí yo le dije a Henry, vamos a abrir las puertas de la Asamblea para que todos los jóvenes, los niños, los estudiantes, las fundaciones, los embajadores, el público en general, venezolanos y extranjeros, que quieran conocer esos espacios que durante 17 años estuvieron cerrados para todos los venezolanos, tengan la oportunidad con este cambio que estamos iniciando dentro. Pues a Henry le pareció una maravillosa idea y hoy les digo con mucho orgullo que ya nos han visitado 9.233 estudiantes en la Asamblea Nacional. No ha sido fácil, porque claro, cuando ustedes llegan, los que han ido a la Asamblea, y me encantaría que fuera el colegio completo, pues encuentran que hay un espacio bonito, cuidado, en donde yo los recibo con mucho cariño, donde el personal está totalmente dispuesto a apoyarlos, a enseñarles el museo histórico que tenemos en el Palacio Federal Legislativo, pero no conoce la gente lo que sucede para que ustedes estudiantes y todos estos 9.000 estudiantes que han ido puedan llegar al Palacio. Tuvimos que cambiar los días, comenzamos haciéndolo los viernes, ¿por qué? Porque los días martes y los días jueves eran los días o son los días que sesionan nuestros diputados. Por supuesto, la violencia se apodera de los alrededores del Palacio y lastimosamente, pues ya tuvimos dos malos ratos, o pasamos dos malos ratos, con unos estudiantes que humildemente vinieron de Caricuado en un autobús y fueron apedrados. Entonces, decidimos que íbamos a tener más cuidado y íbamos a seguir con nuestro programa de visitas guiadas, pero primero debíamos chequear que hubiera absoluta seguridad para que todos ustedes llegaran seguros al Palacio. Y así es, y así ha sido. Así es que, pues, visitan el Museo Histórico que nosotros tenemos allá. Este Museo Histórico está en tres salones, que son el Líptico, el Tríptico y el Salón de los Estudos. Ahí ustedes van a ver obras maravillosas maravillosas que han sido cuidadas, han sido protegidas. Como saben, la Asamblea Nacional es patrimonio nacional y todas sus obras lo son. Así es que, bueno, cuando han ido a visitarnos todos estos estudiantes, pues además quisimos crear un programa que se llama Diputados por un Día. ¿Qué significa ser diputados por un día? Que todos los estudiantes que pasan por el Palacio van al Hemiciclo, que es el salón donde sesionan nuestros diputados, y ahí hacen un debate de ciudadanía. ¿En qué consiste ese debate? En crear todos esos sueños que ustedes quieren para Venezuela. Queremos una Venezuela segura, una Venezuela, como dije, donde caminemos y no nos asalten. Que nuestros niños, jóvenes y adultos puedan transitar sin ser secuestrados. Queremos una Venezuela con medicinas, con hospitales dignos. Que nuestra gente no se muera porque sencillamente tenemos esta enorme crisis. Queremos una Venezuela con escuelas, liceos, universidades dignas, cuyas infraestructuras no se estén cayendo. Donde no veamos, como vemos aquí en Venezuela, niños cuya situación económica no les da sino para estudiar bajo una mata de mambo, como hemos visto. No tienen esta facilidad de infraestructuras espectaculares, decentes, dignas para ustedes. Por ello, pues, creamos ese programa para que ustedes debatieran sus sueños. Para que ustedes debatieran lo que ustedes quieren construir para ustedes, para su familia, para Venezuela, y por qué no, para el mundo entero. Porque además no soñemos en chiquitos, vamos a soñar en grande. Son líderes no solo para Venezuela, sino para el mundo. Gracias. Por supuesto, cuando creamos este programa y cuando todos nuestros estudiantes van para allá, se emocionan muchísimo porque además yo les digo que el hecho de ser diputados por un día significa nombrar su directiva. Nombran su presidente o presidenta de la asamblea. Nombran su vicepresidente, su secretario o secretaria. Y abajo se sientan todos los diputados que van a construir esta nueva Venezuela que queremos. Pero además, no solo queremos una Venezuela segura, digna, con escuelas, hospitales, parques, bibliotecas, sino que además queremos una Venezuela de valores, de principios, en donde haya respeto, tolerancia, en donde nos podamos ver como hermanos, pese a nuestras diferencias políticas. Esa Venezuela de la que yo les hablo existió. Y existió en esa mal llamada Cuarta República, que fue la etapa de nuestra Venezuela democrática, en donde andábamos libremente, sin ser cuestionados. Que había inseguridad, sí, pero no estos índices. Que teníamos problemas con ciertas infraestructuras de escuelas, sí, pero esa fue la Venezuela, donde se creó prácticamente todo lo que teníamos. Escuelas, liceos, universidades, hospitales, bibliotecas, parques, autopistas, todo lo que hoy tenemos en Venezuela. ¿Ustedes sabían que el 40% de los niños venezolanos no están dentro de clase? Es decir, 4 de cada 10 estudiantes no van al colegio, porque sencillamente sus madres no tienen nada para darles de comer. Y además, desde hace 2 años, se eliminó el programa de alimentación escolar y tenemos hoy más de 4 millones de estudiantes que están fuera del sistema escolar. Niños humildes, niños cuyas madres trabajan y muchas están desempleadas porque tienen que hacer largas colas para comprar comida, lo poco que consiguen para llevar a sus hogares. Por otro lado, estos 4 millones de estudiantes de los que les estoy hablando, que llegaron a su sexto grado, resulta que no consiguen liceos para hacer su bachillerato, porque durante 17 años no se ha construido un solo liceo ni una universidad en Venezuela. ¿Qué pasa con estos estudiantes que quedan en ese limbo? Muchos, lastimosamente, caen en el ocio, caen en las mal llamadas enfermedades sociales como la violencia, la drogadependencia, el alcoholismo y en tantas enfermedades sociales que tenemos aquí en Venezuela. Muchos han caído en lo que llaman guerrillas comunicacionales, que son esos muchachos que estaban con el fusil en la mano, que no queremos esos estudiantes aquí. Nosotros queremos estudiantes formados, estudiantes que estudien, estudiantes que vayan a liceos, a universidades, a colegios, a espacios donde se formen. No queremos fusiles, queremos libros, queremos cuadernos, queremos profesores dignos, para nada armas. Nunca en Venezuela no llaman.